Vamos a comenzar. Guardaba su anillo de diamantes en el joyero. Este parque es precioso y el parque infantil es divertido. Este parque es precioso y el parque infantil es divertido. Este parque es precioso y el parque infantil es divertido. Este parque es precioso y el parque infantil es divertido. ¿Qué esponjoso y mon es este perro? 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 Está preparando la cena para la familia. Está preparando la cena para la familia. Está preparando la cena para la familia. Conseguí coger el autobús. Conseguí coger el autobús. Conseguí coger el autobús Conseguí coger el autobús En general, la nueva ley fiscal fue bien recibida En general, la nueva ley fiscal fue bien recibida En general, la nueva ley fiscal fue bien recibida Trabajo como periodista desde hace cinco años 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 Las dos hermanas son preciosas Las dos hermanas son preciosas Las dos hermanas son preciosas El niño cogió un puñado de arena 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 El proyecto se completó a tiempo El proyecto se completó a tiempo El proyecto se completó a tiempo Un gato perseguía a un ratón en el techo Un gato perseguía a un ratón en el techo Mi padre está gravemente enfermo en el hospital Mi padre está gravemente enfermo en el hospital Mi padre está gravemente enfermo en el hospital Mi padre está gravemente enfermo en el hospital. Me impresionó la calidad de su trabajo. 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 El gato está sentado bajo el rayo de sol. El gato está sentado bajo el rayo de sol. El gato está sentado bajo el rayo de sol. El gato está sentado bajo el rayo de sol. Los perros tienen un olfato muy agudo. 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 No soporto su forma de hablar. 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 Este medicamento acabará con el dolor. Este medicamento acabará con el dolor. Este medicamento acabará con el dolor. La iluminación es demasiado débil para leer un libro. Han pasado tres años desde que me dejó. Han pasado tres años desde que me dejó. Han pasado tres años desde que me dejó. Encontré un bar muy bueno cerca del hotel. 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 Esta mañana me han entregado un paquete grande. El parque está muy concurrido los fines de semana. Está haciendo un curso de periodismo de un año en la universidad. Está haciendo un curso de periodismo de un año en la universidad. Está haciendo un curso de periodismo de un año en la universidad. Está haciendo un curso de periodismo de un año en la universidad Es alto y tiene el pelo castaño 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 Todos los personajes de su historia son imaginarios La estrategia de la empresa fue muy eficaz La estrategia de la empresa fue muy eficaz. Voy a la tienda a comprar leche y pan. Voy a la tienda a comprar leche y pan. Largas cortinas cuelgan del techo. 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 Este vestido no se ajusta a la ocasión. Este vestido no se ajusta a la ocasión. Este vestido no se ajusta a la ocasión. Su éxito fue el resultado de una preparación suficiente. Los esfuerzos del equipo se tradujeron en un aumento de la productividad. Se dirigió a la mujer de su derecha. Se dirigió a la mujer de su derecha. Se dirigió a la mujer de su derecha. Ha sido muy generoso por su parte regalarme el libro. Ha sido muy generoso por su parte regalarme el libro. La comida es deliciosa y el servicio estupendo. La comida es deliciosa y el servicio estupendo. La comida es deliciosa y el servicio estupendo. Pasamos unas vacaciones encantadoras en la playa. Pasamos unas vacaciones encantadoras en la playa. Le gusta leer y ver películas. Le gusta leer y ver películas. Le gusta leer y ver películas. Su casa es grande con una valla blanca. Su casa es grande con una valla blanca. Su casa es grande con una valla blanca. Sus opiniones se basan en gran medida en sus propias experiencias. Sus opiniones se basan en gran medida en sus propias experiencias. Sus opiniones se basan en gran medida en sus propias experiencias. Siempre llevo mi carnet de conducir. Siempre llevo mi carnet de conducir. Siempre llevo mi carnet de conducir. La tienda obtuvo una licencia para vender alcohol. La tienda obtuvo una licencia para vender alcohol. La tienda obtuvo una licencia para vender alcohol. La profesora fue justa con sus alumnos. 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 La nueva ley tendrá un gran efecto en la sociedad. La nueva ley tendrá un gran efecto en la sociedad. Ese comportamiento no puede perdonarse. 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 La Tierra es un planeta del sistema solar. La Tierra es un planeta del sistema solar. La Tierra es un planeta del sistema solar. Decidí ir a una universidad en Estados Unidos. Decidí ir a una universidad en Estados Unidos. Decidí ir a una universidad en Estados Unidos. La empresa reducirá su plantilla un 20% este año. La empresa reducirá su plantilla un 20% este año. La empresa reducirá su plantilla un 20% este año. Este coche puede cargarse enchufándolo a una toma de corriente. Este coche puede cargarse enchufándolo a una toma de corriente. Este coche puede cargarse enchufándolo a una toma de corriente. El equilibrio entre mente y cuerpo es importante para nuestra salud. El equilibrio entre mente y cuerpo es importante para nuestra salud. Le gusta tocar la guitarra y cantar. 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 La exploración espacial nos ayuda a conocer el universo. La exploración espacial nos ayuda a conocer el universo. La exploración espacial nos ayuda a conocer el universo. La exploración espacial nos ayuda a conocer el universo. La exploración espacial nos ayuda a conocer el universo. La exploración espacial nos ayuda a conocer el universo. de energía renovables. El gobierno quiere invertir en fuentes de energía renovables. ¿Qué opina de su último álbum? ¿Qué opina de su último álbum? ¿Qué opina de su último álbum? Aunque estaba agotado, siguió trabajando. 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 ¿Qué opina de su último álbum? ¿Qué opina de su último álbum? Estaba encantada de recibir una invitación para la ceremonia. Estaba encantada de recibir una invitación para la ceremonia. Estaba encantada de recibir una invitación para la ceremonia. Calculó el gasto total del proyecto. 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 Un ordenador puede ejecutar varios programas al mismo tiempo. Un ordenador puede ejecutar varios programas al mismo tiempo. Un ordenador puede ejecutar varios programas al mismo tiempo. Sentimos que no nos habían tratado con justicia. Si la puerta no se abre, dale una patada. Un ordenador es un dispositivo electrónico que procesa datos. Mantén los codos fuera de la mesa. 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 El libro está en la mesa junto a la lámpara. El libro está en la mesa junto a la lámpara. El libro está en la mesa junto a la lámpara. El libro está en la mesa junto a la lámpara. Hawái está lleno de espectacular belleza natural. Da igual la edad que tengas. 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 El avión realizó un aterrizaje de emergencia. El avión realizó un aterrizaje de emergencia. El avión realizó un aterrizaje de emergencia. La nueva estrategia de marketing aumentó los beneficios. Lleva traje y corbata para la entrevista. 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 Es feliz y siempre sonríe. Es feliz y siempre sonríe. Es feliz y siempre sonríe. Necesito una goma elástica para sujetar estos papeles. Finalmente, acepté su propuesta. Finalmente, acepté su propuesta. Finalmente, acepté su propuesta. El cuerpo humano tiene muchos sistemas que funcionan conjuntamente. El cuerpo humano tiene muchos sistemas que funcionan conjuntamente. El cuerpo humano tiene muchos sistemas que funcionan conjuntamente. La mayoría de sus miembros son mujeres. La mayoría de sus miembros son mujeres. La mayoría de sus miembros son mujeres. Estoy estudiando para mis exámenes. 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 La novela publicada en 2022 se convirtió en un éxito de ventas. La novela publicada en 2022 se convirtió en un éxito de ventas. Hicieron un gran esfuerzo por ampliar su negocio. Hicieron un gran esfuerzo por ampliar su negocio. Hicieron un gran esfuerzo por ampliar su negocio. Un telescopio se utiliza para observar objetos en el espacio. Un telescopio se utiliza para observar objetos en el espacio. Un telescopio se utiliza para observar objetos en el espacio. Tiene una gran experiencia en este campo. Tiene una gran experiencia en este campo. Tiene una gran experiencia en este campo. El cielo es azul y la hierba verde. 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 Su contribución a este proyecto ha sido excepcional. Su contribución a este proyecto ha sido excepcional. Su contribución a este proyecto ha sido excepcional. Ese parque es el lugar popular para hacer pícnics. Ese parque es el lugar popular para hacer pícnics. Ese parque es el lugar popular para hacer pícnics. Me alegró ver los progresos realizados por los alumnos. Me alegró ver los progresos realizados por los alumnos. Me alegró ver los progresos realizados por los alumnos. El sol es una estrella que proporciona luz y calor. El sol es una estrella que proporciona luz y calor. Ten cuidado de no resfriarte. 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 Lleva un vestido rojo y tacones altos. Lleva un vestido rojo y tacones altos. Lleva un vestido rojo y tacones altos. Mezclaba música tradicional y contemporánea. Mezclaba música tradicional y contemporánea. Mezclaba música tradicional y contemporánea. Una luz solar es fácil de instalar y mantener. Una luz solar es fácil de instalar y mantener. Una luz solar es fácil de instalar y mantener. Es una pintora con mucho talento. Es una pintora con mucho talento. Es una pintora con mucho talento. Cuidó de su madre durante su larga enfermedad. Cuidó de su madre durante su larga enfermedad. Cuidó de su madre durante su larga enfermedad. El hielo pasa de sólido a líquido. El hielo pasa de sólido a líquido. Escriba su nombre, dirección y profesión. 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 Gracias por ver el video.